Música Buenas a todos y todas, permíteme que me siente como Franco Gattieto. Básicamente lo que os quería explicar tiene que ver con esta pregunta y como buen científico social lo que voy a hacer es construir mejor la pregunta más que responderla. Luego igual en el debate podemos extendernos un poco más o a lo mejor aparecen ciertas cosas que tienen que ver directamente con la pregunta que introduce esta sesión. Lo haré de esta manera, bueno es un poco pequeño, creo que se ha cambiado el formato, lo haré de esta manera a través, primero os explicaré mi enfoque, cuál es el enfoque a la hora de proponer esta pregunta y si hacemos una economía redistributiva que como entenderéis hay un punto a la hora de oponerla a una economía colaborativa tal y como se entiende ahora. Luego algunos datos, en particular los datos que tienen que ver con la mesa anterior, con temas que se han hablado en la mesa anterior, son respecto al uso vacacional de viviendas en la ciudad versus el uso residencial de viviendas en la ciudad, es decir, el cómo se comporta de manera concreta un sistema de planificación colaborativo dentro de la ciudad bajo un mercado concreto que es hoy aquí en Barcelona el uso residencial y el uso vacacional, es decir, algo que tiene que ver más con el valor de cambio de las ciudades, el turismo, o con el valor de uso de las ciudades que es el derecho a la vivienda. Aquí hay digamos una tensión casi histórica en la producción de ciudades. Y luego por último cuál es el plan que veréis que tiene que ver también cómo se planifica esto en la ciudad y cómo se podría llegar a planificar. Sobre el enfoque, dos ideas. La primera, con la que podemos estar más o menos de acuerdo, pero es el enfoque que le doy yo a esta cuestión, tiene que ver con esta idea de que la interacción entre dos sujetos individuales, propietarios, consumidores, de relación, digamos, de consumidor-proveedor, siempre tiene efectos colectivos. Si esta interacción entre dos sujetos se diera en una isla desierta, en el cual no hubiera infraestructuras públicas, no hubiera capital privado, no hubiera paternalidades público-privados, no hubiera relaciones sociales, relaciones de poder, de dominación, etc. Si esa relación económica entre dos sujetos se diera en una isla desierta, a lo mejor no tendría efectos colectivos. Pero aquí, hoy, en Barcelona, sí tiene efectos colectivos. ¿Qué efectos colectivos? Efectos como, por ejemplo, el incremento del valor o la degradación del territorio. Es decir, si esa interacción se acumula en ciertas zonas de la ciudad, hace que el circuito de valorización de un terreno concreto de la ciudad, de un distrito concreto de la ciudad, tenga más valor que otros que acaban desvalorizándose, porque la densidad de población, la movilidad, el consumo es menor. También puede ser sobre el uso social o no de ciertos recursos urbanos que son escasos. Como decía, adelantaba, el tema de la vivienda. Si se hace un uso excesivo para maximizar beneficios de ciertos recursos inmobiliarios, ciertos bienes inmobiliarios, como puede ser una vivienda que puede tener un uso turístico, un uso residencial, eso puede tener efectos colectivos también. Algunos economistas lo llaman externalidades negativas. O sobre las formas diversas de oferta sobre la ciudad, sobre el territorio, o sobre la posibilidad de redistribuir o no las rentas. Hay quien opina que la interacción regular entre sujetos e individuales genera un automatismo de mercado que hace que se redistribuya la riqueza. Yo más bien no soy de esa postura. No se ha demostrado nunca que un mercado más o menos libre haya producido de manera automática un beneficio social regular. Esta es la primera idea, la interacción entre dos sujetos produce efectos sociales en efectos colectivos en una ciudad. Y la segunda idea es sobre la colaboración, sobre la cooperación. Sobre esta idea de que vivimos en una economía nueva, de base colaborativa, que genera un paradigma social, un paradigma de interacción, un paradigma de producción y consumo diferente. Yo creo que no. Primero, una de las personas que estudió a fondo el proceso de economía medieval, mercantilismo, capitalismo, en sus orígenes, como sabéis fue Karl Marx. Karl Marx tiene un capítulo muy interesante en el que habla de la cooperación en la fábrica y de cómo se ordena la cooperación en la fábrica. Es decir, que en el propio sistema industrial, en el propio origen del mercantilismo y del capitalismo, ya hay una forma de planificar la capacidad cooperativa latente en el cuerpo social. Disciplinando el trabajo, la división social y técnica del trabajo, la jerarquía del trabajo, la cooperación, la coordinación de la fuerza de trabajo colectiva para extraer mayor rendimiento, la colaboración, la cooperación no es algo nuevo. Siempre ha existido dentro de cualquier tipo de economía porque es la naturaleza interactiva, intersubjetiva del ser humano. Es un hecho antropológico. Somos seres sociales. El tema es cómo se ordena, cómo se planifica, cómo se regula esa colaboración y esa capacidad cooperativa que se ha hecho desde el inicio en el sistema de producción capitalista. Marx explica esto y habla de que hay dos formas. Hay, bueno, que se ordena la producción, se ordena la colaboración dentro de la fábrica para extraer mayor plusvalía, mayor rendimiento de la fuerza de trabajo y para poder invertir ese excedente en futura producción. La pregunta sería si la colaboración latente en la ciudad funciona bajo un plan. Si en la fábrica se disciplinaba el trabajo, se dividía socialmente en trabajo, ¿en la ciudad existe un plan para ordenar la colaboración? Esta sería la pregunta que quería plantearos. Y si existe, ¿cuál es ese plan? Si vemos un ejemplo concreto, como decía, a través de algunos datos, veremos cómo puede llegar a operar ese plan a nivel urbano en la ciudad. Es decir, aunque no hay una planificación estratégica, diseñada, sistematizada, en la ciudad operan reglamentos públicos, obligaciones, derechos, compromisos, formas de licencia, convenios de propiedad, etcétera, que planifican la colaboración. Puede ser un plan desordenado, un plan caótico, pero que acaban planificando esa colaboración. Si miramos, como decía, el impacto del alquiler vacacional sobre el mercado del alquiler residencial en Barcelona, veremos cómo se ha ido ordenando en la ciudad, en Barcelona, hoy, concretamente, y con el impacto social que está teniendo, una forma de colaboración, una forma de cooperación, como puede ser la que puede llegar a producir Airbnb en la ciudad. Esto es a partir de este trabajo, de este informe que se ha hecho por petición del Ayuntamiento de Barcelona para producir el plan estratégico de turismo por parte de Jordi Duatis, María Buigas y Elena Cruz. Lo que nos dice este informe, aparte de hacer un análisis, digamos, de cuál ha sido la penetración del sector turístico en la ciudad, de 1,7 millones en el 90 a 8,4 millones en el 2014 del número de turistas en la ciudad, también habla de que ese proceso ha generado nuevas demandas, nuevas demandas para consumir, para, digamos, transitar la ciudad, que el propio sector hotelero no ha sido capaz de absorber, debido a su rigidez, debido a su falta, digamos, de producción, de valor añadido para esa nueva oferta. Y que esas formas nuevas de demanda han creado un fenómeno social y un fenómeno socioeconómico muy concreto en Barcelona que, además, se ha dado en nuestra ciudad de una manera bastante, digamos, acelerada, más que en otras ciudades en estos últimos cinco años, que es ir convirtiendo en viviendas de uso turístico lo que eran viviendas de uso residencial. Esto, imagináis, que se explica, entre otras muchas cosas, por una especialización de la economía de la ciudad, una especialización de una economía, digamos, financiera y mobiliaria, en la que se extraía renta del suelo a través de un ataque también al derecho a la vivienda, ha pasado a un tipo de sector que ha sido mucho más resistente a la crisis como ha sido el turístico. Por tanto, esa conversión, esa transformación de bienes inmobiliarios para uso residencial en bienes inmobiliarios para uso turístico tiene que ver con un proceso de crisis económica, con un mercado que sostiene mejor que otro y con una serie de demandas que se producen en la ciudad. Lo que se ve en este informe que han realizado para el Plan Estratégico de Turismo de la Ciudad es que las plataformas online facilitan el surgimiento de esa oferta y también, y esto es un efecto de esa actuación entre sujetos y individuales, un efecto colectivo, también hace que muchas de esas viviendas de uso turístico no tengan, por ejemplo, licencia, que es una forma de planificación pública para poder extraer renta de beneficio colectivo de una interacción económica en la ciudad. Aquí vemos cómo las viviendas de uso turístico con licencia en la ciudad son más de 9.606, las casas o apartamentos anunciados en Airbnb son más de 8.000, y que las que están anunciadas y las que tienen licencia hay un solapamiento, hay unas mil y pico que están anunciadas que sí tienen licencia, pero hay otras tantas que no las tienen. Esto a través de un estudio de la web Araña se ha podido hacer esta comparativa, lo cual nos deja que 6.200 viviendas que están anunciadas con uso turístico no tienen licencia. Volvamos a esta idea de cómo se planifica la colaboración en la ciudad. Es decir, yo a través de una plataforma online colaborativa genero una interacción entre dos sujetos, hay una planificación pública para absorber en tasas ese ejercicio de interacción, porque también absorbe la capacidad de atractivo medioambiental, residencial, social de un contexto, pero esa redistribución no se produce porque hay viviendas de uso turístico que no tienen licencia. Aquí tenemos la primera distorsión con una planificación pública y una interacción entre sujetos y una planificación que también produce una plataforma online. O sea, son muchas capas que van produciendo un tipo de plan que ordena la colaboración en la ciudad. Aquí vemos cómo las viviendas de uso turístico con licencia y anuncios en Airbnb se distribuyen territorialmente. Esto es muy importante en una ciudad como Barcelona, sobre todo con el índice creciente de desigualdades territoriales y espaciales que ha existido. Vemos en el Raval, por ejemplo, que del total de anuncios de Airbnb hay solo 180 que tienen licencia, es decir, hay una acumulación muy fuerte de oferta en el Raval que no está tasada, que está fuera, digamos, operaría como una economía informal. En el barrio gótico otras tantas, en la Barceloneta también, en San Pera, en Santa Catarina de Rivera también, es decir, que vemos que hay una concentración en ciertos barrios de esta disputa entre los usos sociales y vacacionales de las residencias y la falta de planificación o de implementación de la planificación pública, ¿no? Es decir, una falta, digamos, de registro fiscal de este tipo de ejercicio económico. Igual lo más importante de esta cuestión tiene que ver con esta imagen, esta tabla que tenemos aquí. Lo que nos dice esta tabla es cómo bienes para uso residencial o para explotación vacacional o para uso vacacional se distribuyen territorialmente y cuál es el grado, el porcentaje del total de esa bolsa de vivienda que hay en un territorio, un distrito, un barrio, como por ejemplo la letra de la Echampla, está dedicada a una cuestión u otra. Es decir, en la letra de Echampla tenemos un total de 8.500 viviendas en alquiler y de esas un 27% ahora mismo son para uso turístico. Es un porcentaje muy alto para, digamos, los usos sociales y la demanda que hay de vivienda en alquiler en la ciudad. Vemos que este porcentaje va disminuyendo, pero ronda entre los 25, los 15, los 10 y va en aumento. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, por un lado, que quienes tienen propiedades y que antes hacían una explotación de alquiler para el uso residencial, ven que hay un mercado que es mucho más productivo para ellos y que maximiza sus beneficios y que es más rentable, que es el turístico. Es comprensible que un sujeto que tiene una propiedad y quiere introducir en un mercado y sacarle rentabilidad a ese recurso, opte por aquel que le da más ganancias. Pero es que esto puede tener efectos urbanos y sociales, más allá de los intereses particulares de ese individuo. Es un problema democrático, de orden público, de planificación pública, no de lo que cada sujeto particularmente quiere hacer. De eso van los pactos sociales y la democracia. Es discutible, si queréis. Hay quien pensará que los intereses particulares de cada sujeto y su libertad individual es la que prima sobre los efectos colectivos. Es un debate histórico. Pero como vemos aquí, la renta obtenida por el uso, la explotación vacacional de esa propiedad, de ese bien inmueble, es dos veces y media, incluso cuatro, más que ponerlo en el mercado residencial. Por lo tanto, un sujeto económico racional lo que hace es buscar aquello que le da mayor beneficio. Esto tiene efectos claros sobre el precio del alquiler. La falta de parque público en Barcelona. La falta de una bolsa, digamos, de bienes residenciales, de bienes para uso residencial en Barcelona. Del total del parque residencial de Barcelona, solo el 25% está en alquiler. Cuando la demanda es bestial. Y por otro lado, el efecto que está teniendo el incremento de usos vacacionales para bienes inmuebles que antes eran para uso residencial, producen que la oferta sea escasa, la demanda sea alta y el precio se dispare. Lo vemos en la prensa, lo vemos en la tele, cómo se ha disparado en un semestre un 30% el precio del alquiler en Barcelona. Esto tiene que ver con cómo se planifica esa supuesta colaboración en la ciudad a través de un mercado realmente rentable, que es esto que llamamos el turismo colaborativo. Para cerrar, simplemente y explicar cuál es el plan, lo que vemos en la ciudad es que en Barcelona, como decía, por hacer un poco un repaso de lo que he dicho hasta ahora, hay una escasa oferta de vivienda en alquiler, de 100, un 25% del total del parque residencial que hay en la ciudad. Hay una falta de parque público de vivienda, es decir, ha habido una carencia, un déficit de política pública para garantizar el derecho a la vivienda, histórico. Hay una mayor rentabilidad en el alquiler vacacional, la gente que tiene propiedades prefiere ponerlo en ese mercado porque es más rentable. Y esto está siendo una alternativa para los profesionales del ámbito, lo que podríamos llamar las APIs del turismo colaborativo, un refugio para amateurs, para gente que puede llegar a encontrar una renta a fin de mes a través de esa explotación, que por cierto es muy minoritaria, ni mucho menos funciona como una economía redistributiva en este caso tampoco, porque si vemos los porcentajes de los segmentos sociales más pobres en términos culturales, de renta, etcétera, de la ciudad, veremos que son los que menos viven de la explotación de esta forma de supuesta colaboración. Por otro lado, vemos una falta de control fiscal y cumplimiento de los planes de usos urbanos. Esto es la capa de planificación pública que había, aparte de la planificación colaborativa, la privada, etcétera, existe esa capa de planificación pública que, si habréis visto en la prensa y algunos fenómenos que ha habido últimamente, lo que está haciendo el ayuntamiento es amonestar y multar a ciertas plataformas de economía colaborativa porque están publicitando viviendas para uso vacacional sin licencia. Por otro lado, esto puede generar, como hemos visto, un incremento del precio de alquiler residencial, lo hemos palpado, lo palpamos en nuestras vidas, días y cotidianas, y una expulsión de población urbana, de aquellos que vivían en una zona, en el Raval, se les sacaba el contrato y tienen que buscar otro lugar para vivir. Yo vivo en el Raval y esto es continuo. Por otro lado, un elevado grado de concentración territorial, es decir, que se acumula ese tipo de sector productivo colaborativo en ciertas zonas de la ciudad. En Barcelona es alrededor del centro histórico, esto es lógico, es decir, el centro histórico ha sido el que mayor capital simbólico ha acumulado, mayor atractivo turístico, mayores signos de distinción, mayor producción cultural y esto atrae al turista, que quiere tener una experiencia singular de ciudad. Al parecer, digamos, transitar la periferia de la ciudad no tiene un relato, una narrativa y pierde atractivo, lo cual es también curioso. Si queréis mirar los números de cuántos alquileres para uso vacacional hay en Nou Barris, en este barrio, veréis que hay cero. Por otro lado, el fenómeno de alojamiento turístico compite económicamente con los hoteles, esto es cierto, es decir, los hoteles no han sabido responder esa demanda, económicamente compiten con los hoteles, pero social y territorialmente, como hemos visto, como se distribuye territorialmente el efecto que tiene sobre el precio de alquiler, con lo que compite es con el uso residencial de la vivienda. Insisto, dos sujetos que a través de un mercado interactúan para producir, digamos, una maximización de sus beneficios, o sea, para responder a un consumo, o sea, para generar un incremento, tienen efectos colectivos. Es decir, el mercado del turismo necesita absorber esa demanda, pero eso tiene un efecto sobre el uso residencial de la vivienda. Por otro lado, el efecto del uso turístico sobre el residencial es un fenómeno de tantos que están ocurriendo a través de portales, de plataformas y de usos sociales, obvio, de las plataformas de economía colaborativa. Si pensamos en los derechos laborales o si pensamos en el impacto social y medioambiental de ese tipo de turismo, veremos en el fondo que los retos son muy similares al turismo tradicional. Son los mismos efectos que estaba produciendo la industria del turismo tradicional. Entonces, probablemente, la ordenación de la colaboración respecto al turismo tradicional es diferente. El cómo se planifica, cómo se regula, cómo se ordena la capacidad colaborativa del cuerpo social es diferente, pero las externalidades negativas, tanto en el medioambiente, en el territorio, y específicamente, creo que urgente hoy, sobre el uso residencial de la vivienda, es mayor o igual, probablemente más contundente que el del turismo tradicional. Para cerrar, vuelvo a la pregunta. Decía que mi misión como científico social era construir mejor la pregunta, espero haberlo conseguido, es que si el lugar de una economía rentista, de una economía basada en la concentración territorial, una economía basada en la competencia, entre los usos, digamos, vacacionales o los usos residenciales de la vivienda, si pensamos una economía redistributiva basada en la justicia social y territorial, ¿no? La justicia espacial, la justicia a la hora de pensar cómo se redistribuye la riqueza en todo el conjunto del territorio barcelonés, y en la justicia social, es decir, una vez más, pregunta clásica, antes también aparecía, cómo se planifica el equilibrio entre lo que son las libertades individuales de sujetos para sacar el mayor rendimiento de su propiedad y los efectos sociales colectivos que puede tener eso o la garantía de derechos que hay que dar a la ciudadanía para formar parte de eso que llamamos Barcelona y de que todos y todas seamos barceloneses sin igualdad de condiciones. Yo creo que la economía colaborativa no resuelve esto. Las plataformas que de manera automática hacen interactuar a los sujetos no resuelven esto. Lo que hacen, en muchos casos, si no cumplen la planificación pública, si no cumplen, digamos, lo que serían esos efectos negativos sobre el territorio, es reproducir, reificar las desigualdades sociales y territoriales que existen en la ciudad. Bueno, yo lo dejo aquí. Quería ser más o menos claro con esta cuestión, sin pensar evidentemente que pueda haber otro tipo de economías y otro tipo de producción de ciudad más allá de la que hemos tenido hasta ahora, pero también por situar un poco cómo aterriza de manera concreta, de manera, digamos, material, concreta, urbana, la economía colaborativa y en particular esta plataforma Airbnb hoy aquí en Barcelona. Lo dejo aquí. Espero que haya resultado mínimamente interesante y gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.